La noticia se descubrió que un hombre que se había hecho pasar por taxista y que estuvo involucrado en un incidente sangriento en un club de Homestead, mintió. Daniel Benítez está en vivo frente al lugar de los hechos con los detalles de esta historia. Adelante. Sí, muy buenas noches Félix, Alejandra. Efectivamente, aparentemente este taxista de quien tenemos su verdadera identidad trabajaba de manera ilegal. Aquí la historia. Ellos no querían pelear. Ellos le dijeron, si no me equivoco, le dijeron tres veces, no queremos problemas. Ya vete, no queremos problemas. Pidiendo paz en el cielo para sus almas y justicia aquí en la tierra, esta amiga bien cercana oyó a la muerte de los hermanos Jorge García y Santiago García, ambos asesinados a balazos tras una disputa en un bar. Está testigo también de los hechos y quien vivía en la misma casa con Jorge nos cuenta su versión. Yo me metí al baño y ocho balazos y cuando salí ya estaba Jorge en una esquina, Santiago en otra, cayéndose lentamente para atrás y Miguel tenía detenido al asesino porque el asesino decía que él se iba a escapar, que él no iba a ir a la cárcel. Esta noche América Noticias conoció un poco más sobre el sospechoso involucrado en los hechos, un hombre de origen cubano quien aparentemente hacía su trabajo de taxista de manera ilegal. Su posible nombre, Rafael Sánchez. Él se la pasa de cantina en cantina dando raíz, así es, haciéndola de taxista y él no tiene ese tipo de autorización. Incluso dicen que acaba de salir hace un año de la cárcel por ya haber asesinado a alguien. Según Néstora, Jorge y Santiago, los hermanos asesinados vivían en la zona desde hace más de una década. Miguel, el tercer hermano implicado en los hechos, enfrenta en estos momentos varios cargos. Salió de la cárcel tras pagar una fianza de 15 mil dólares. Eso no es self-defense, eso no es self-defense. Y aún todavía después de que mató a mis dos, a mi cuñado y a Jorge, quería escapar. Eso no es el que nada debe, nada teme, si lo estaban agrediendo porque él quería escapar. Eso es mentira. El caso se encuentra bajo investigación. Quizás las cámaras de vigilancia del local y otros testigos puedan arrojar más luz en este incidente sucedido el pasado domingo. Y Néstora comentó a América Noticias que ella piensa irse el próximo viernes rumbo a México porque no soporta el dolor de la pérdida de estos dos hermanos. Mientras tanto, el taxista continúa hospitalizado y no se le han imputado ningún cargo. Desde Homestay, en vivo, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.